Aquí estoy muy bien. No sé qué hacen en otros países con los idiomas, algo en España estamos haciendo muy mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¡Háganlo! Mirad a su parte. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Y algunos que todavía no han pasado, no lo sabemos, no están en los tribunales, pero también... Y sabéis que en los museos hay una serie de normas que tienen que cumplir, que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿se puede correr por el tipo de museo? ¿Gran? ¿De Bodé? ¿De Bodé? ¿De Bassovia? ¿De Bassovia? ¿De dónde vas? Yo soy de Ixáquio, por ejemplo. ¿Estáis de Ixáquio? Pues no, yo les miro. ¡Gracias! Esta es la juventud de hoy en día. Solo llevo 2.300. ¿Quién está mariconado? ¡Va! 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 ¡Ve! si, las partes tienen que morir. Tendremos que quedarse aquí para descubrirla y no tener nada. Todo lo que necesite es para aquí. ¡Como puede nada! Ya, lo voy a hechitar a sus espacios. Un momento de bañarse. ¿Os hago una foto? ¿Quieres repelar este? ¿Quieres repelar este? Por supuesto. Compártelo con los colegas. ¿Qué es el fondo? ¿No? ¿Como es el fondo? ¿Lo que estamos? ¿Lo que estamos en el fondo? ¿Le voy a dar una foto? ¿Lo que estamos en el fondo? ¿Lo que estamos en el fondo? Ya puede parar, eh. Juan dice que los negros. No, señora de lenta. Hay grucha de los 20 y salta a medir. ¿Tenéis que tener la mesa? ¿Los 20 y los 20? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Al tanto de las últimas! ¿Es un vídeo? Sí, es un vídeo, sí. ¡Hola! ¡Hola! Al cuarto de la ESO. Es que me envase en verdad en clase. He probado esto. ¡No! Sí, se ha llegado de la... ¡Ni! Yo la he probado porque... ¡Mégalo! No, pues si no me lo... ¡No, no, no me lo llevas! ¡Pase eso no! Ha probado este a este. Venga, chicas, que por ahí ya tiramos el... Sí. Aquí me falta un... Paseo, ¿no? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Nos estamos aquí! ¡Nos tenemos aquí... ¡¡Imagrada! ¡Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a finales de ese siglo pues parece ser que viene el neoclasicismo y lo vemos en los triangulitos tan bonitos de los frontispicios de las puertas de las ventanales el semicírculo que tenéis ahí la palomita es el semicírculo muy bonita es una fachada muy bonita el palacio de baldías este amarillo y el de la escala es ese del fondo soy diputado provincial y soy vicepresidente de la delgadas los sacos privales y fue construido para un baile hay un hombre de bandía era un magistrado que se encargaba de la manera y también de los de los reinos de los municipios que no se le ha dado un poquito más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!